Esta iniciativa contó con 261 votos a favor, 216 votos en contra, aunque los legisladores del bloque conservador ya no se quedaron a la votación, abandonaron el recinto. Y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso se fue más allá. Básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral, se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Ahora se le otorga a esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5.000 millones de pesos en este primer año. Se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por Internet. Lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente. Garantiza todavía mayor secrecía al hacerlo vía Internet en una aplicación que estará a disposición días antes de la elección para que ellos puedan ahí emitir su voto. También por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos. También se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas. Se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico. Básicamente eso es lo que contiene esta iniciativa de reforma constitucional. Pasa ahora la minuta al Senado de la República donde seguramente será votado en las próximas sesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!